Tenga muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Camina Sur TV. En esta oportunidad tenemos la entrevista a Omar Claros, ejecutivo de la Federación El Trópico, donde Omar Claro destaca, destaca la multitudinaria concentración que tuvo el movimiento al socialismo acá en Chimoré en el año 2019, donde se pudo ver la unidad del pueblo apoyando al movimiento al socialismo. Vamos a escuchar esta declaración de Omar Claros, donde recuerda aquellos momentos donde la población apoyaba unánimemente y sigue apoyando el día de hoy allá en Chimoré al movimiento al socialismo. Gracias, muy buenos días. Ahora nos encontramos por lo que es el municipio de Villa Tunari, por los predios de Federación Trópico. Tenemos un pronunciamiento, una fecha especial, como es el 18 de mayo, porque pasó un año de la gran concentración en el aeropuerto de Chimoré. Vamos a conversar con Omar Claros, que es el ejecutivo justamente de esta gran federación. Don Omar, buenos días. Hay temas para puntualizar, para recalcar y recordar históricamente, porque ha sido algo que va a quedar en la historia y en la mente de todos los protagonistas lo que ha sido el 18 de mayo del año pasado. Buenos días, en vivo y en directo. Estamos a nivel país, mediante la red Causa Chingoca. Muchas gracias a todos, hermanos, y también que están escuchando los nueve departamentos. Hoy día es cierto, una fecha histórica, que estamos cumpliendo la conciencia de los pueblos. Ha sido una gran concentración en las seis federaciones de Trópico de Cochabamba, en Chimoré. Una fecha histórica, esa conciencia de los movimientos sociales, y por eso, eso va a ser en la historia. Por eso, quiero felicitar a los nueve departamentos, las seis federaciones de Trópico de Cochabamba, la cuna de la revolución democrática, un lugar que ha sido el instrumento político, ha sido una fecha histórica. Por eso, quiero decir, a todos los movimientos sociales, una fecha histórica. Y también, la lucha de los movimientos sociales, esa es la conciencia. Y por eso, hermanos y hermanos, yo quiero decir, estos momentos, yo sé que estamos en momentos difíciles, pero también, importante, nosotros tenemos que, también como bases, como dirigentes, tenemos que analizar. Ahorita, la situación, cómo está la coyuntura actual. Y por eso, quiero recalcar, el país pide la democracia, y pide elecciones. Y por eso, la gente está cansado, pero quiero decir, hermanos y hermanos, los nueve departamentos, también hay que estar unidos. Y la unidad, la fuerza de los movimientos sociales, para seguir este proceso, para seguir la democracia en nuestra querida Bolivia. Bolivia, Bolivia antes era estabilidad económica, social, política, y por eso Bolivia era histórico. Pero, ahora, por estos fascistas, y también los golpistas, cómo está Bolivia. Y por eso, también quiero recalcar, el litio es de todos los bolivianos, no es de algunos grupos golpistas, fascistas. Y eso vamos a defender, todo el pueblo boliviano, transportistas, comerciantes, de todas las organizaciones sociales de toda Bolivia. Y por eso, que escuchen, y también que estos gobiernos de facto, gobiernos de golpistas, que escuchen, vamos a defender nosotros, nuestros recursos naturales. Y por eso, no ha sido fácil nosotros, porque hemos luchado, por nuestros recursos naturales, por nuestras hojas de coca, por nuestros tierras de territorio. Y por eso, ahora estamos luchando por la democracia, hemos luchado, y vamos a defender la democracia verdadera, no como ellos que han manejado democracia, democracia. ¿Cuándo hablaban de la democracia? Nunca hablaban. Y por eso, nosotros hemos luchado por la democracia. Y esa democracia vamos a defender con la democracia. Y por eso, hermanos y hermanos, quiero decir al Tribunal Constitucional, que tome en cuenta la conciencia, el sentimiento del pueblo boliviano, como está en diferentes departamentos, que no digan que están incitando dirigentes, pero el pueblo sabe, y por eso el pueblo pide la democracia, pide elecciones, y eso tienen que tomar las autoridades, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, tienen que tomar. El pueblo no es, ahora el pueblo ya ha despertado, no podemos decir unos cuantos, por eso quiero decir, en todo Bolivia estamos viendo nosotros, pero el Trump de Cochabamba, siempre somos la cuna de la revolución democrática histórica, por eso quiero recalcar, a todos los movimientos sociales, compañeros, compañeras, una fecha histórica, y también quiero recalcar, en tema económico, basta de mentir al pueblo boliviano, y basta de robar, basta de utilizar nuestros bienes del Estado, los aviones, y también aviones presidenciales, y también de las fuerzas armadas, también de las fuerzas aéreas. Y por eso queremos, el pueblo este sabio, y por eso queremos decir, y cuando estaba en gobierno, ¿cómo nos criticaba? Ahora, ¿qué están haciendo? Y por eso, y eso también tiene que tomar en cuenta el fiscal general. A ver, imagínense, utilizando la salud, un ejemplo, los respiradores, ¿cuántos millonadas la corrupción? El fiscal general, nosotros pedimos, el pueblo pide, que se investiguen los responsables, no puede ser utilizando la salud, esas corrupciones, aprovechando la plata de todos los bolivianos. Y por eso quiero decir, en tema salud, es importante también analizar, pero lo que sí, hermanos y hermanos, quiero decir, de toda Bolivia. En tema salud, nosotros desde inicio hemos pedido bioseguridad, equipamiento, los médicos especialistas, de todos hemos medido, pero nunca se ha escuchado, y nunca del pedido del pueblo se ha escuchado. Ahora, imagínense, solo ellos dicen, quédate en casa. La gente está cansado, no va a morir de hambre, crisis de alimento, crisis económica. La gente quiere trabajarse y siempre, la gente, algunas familias tienen, inclusive compañeros, compañeras, hay que darse cuenta. Y por eso, hermanos y hermanas de toda Bolivia, la gente ya está cansada. Pero queremos decir, nosotros, movimientos sociales, y vamos a exigir también a nuestros compañeros la bioseguridad. Hay que cuidarse, la salud también es importante para cada uno, personas, pero lo que sí, hermanos y hermanas de toda Bolivia, de corazón les digo, compañeros, hay que cuidarse. El único pedimos, a sectores que están, por ejemplo, tantos fallecidos y también que son positivos de esta enfermedad coronavirus, y también que se cuiden. Por eso, lo más importante, la unidad, la unidad del pueblo boliviano, hay que seguir, compañeros unidos, así unidos, vamos a triunfar, y eso, la lucha de los movimientos sociales. Por eso, hermanos y hermanas de toda Bolivia, quiero felicitar también una vez más, día, fecha histórica, 18 de mayo, para toda Bolivia. Estamos cumpliendo de la gran concentración, un año más, y eso va a seguir en la historia para todos los bolivianos, bolivianos. Gracias, don Omar. Palabras importantes, porque realmente ha sido histórico lo que se ha vivido el pasado 18 de mayo en el aeropuerto internacional del municipio de Chimoré. Vamos a conversar también acá con otros los ejecutivos de Federación Trópico para seguir matizando y tocando otros temas también que corresponden a la coyuntura política. Compañeros, buenos días. ¿Qué temas más se puede expresar mediante la causa Chuincoca? Bueno, gracias, hermano, por este medio, saludar a nuestros hermanos. Es verdad, nuestra coyuntura actual, evidentemente, estamos atravesando una situación bastante complicada, podemos indicar. tal vez una enfermedad que ha ido apareciendo en estos últimos años, pero creo que esta enfermedad no nos puede llevar a esta caída económica que estamos llegando a nuestro territorio nacional, a nuestra Bolivia. Entonces, por el cual yo diría en esta ocasión al gobierno nacional o al gobierno de Odefacto, esto tiene que solucionarse de inmediato, porque si vamos a seguir entrando a esta cuarentena, ellos tienen que pensar ya de alguna forma flexibilizar la cuarentena de esa manera para poder llegar a una fecha y llegar a unas elecciones. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo boliviano, y por esa razón también tenemos diferentes sectores ya en las calles. que están pidiendo las elecciones. Entonces, el gobierno de Odefacto tiene que escuchar la petición del pueblo. No pueden ellos, a costa de la salud, quedarse en el poder, y por lo tanto tienen que escuchar al pueblo boliviano para poder ya de una vez sacar y fijar fecha a través del Tribunal Constitucional para que puedan ya sacar la fecha y de esa manera llevar adelante. Yo quiero decir, la tarea fundamental de este gobierno de Odefacto solamente era llevar las elecciones adelante, y no como ahora lo están haciendo diferentes actividades, cambiando ministros, o cada mes, al mes uno, dos, tres, están cambiando de ministros, entonces no es la tarea que ellos tenían cuando han entrado, cuando había un vacío de poder cuando han llegado al gobierno. Entonces, en ese sentido yo quiero expresarme también que tienen que no más priorizar las elecciones para que el pueblo también se calme y de alguna forma con el nuevo gobierno que va a ser electo por el pueblo pueda enfrentar esta enfermedad que tenemos dentro de nuestro Bolivia. Entonces, hermanos, hermanas, solamente yo quiero decir, seguramente hay varios decretos que ellos han sacado, como las semillas transgénicas, por ejemplo, que eso está atentando en contra de la salud de nuestros bolivianos. Esas semillas transgénicas, en el último caso tendríamos que aplicar, cuando ya nuestra producción ya no cinde en nuestro territorio nacional, entonces en ese último caso nomás ya tendríamos que aplicar esas semillas transgénicas. Entonces, nomás hay que continuar con nuestras actividades que tenemos siempre precautelando la seguridad de la salud de nuestros hermanos y hermanas. Nuevamente, vos recalco decir que las elecciones tienen que priorizar para calmar a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que ya diferentes sectores están movilizados. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Es el pronunciamiento que tenemos acá en Federación Trópico, en el municipio de Villa Tunari. Sigamos con más repercusiones, porque realmente el clamor popular acá es expresado por los directivos, los ejecutivos, los dirigentes que tenemos en este sector del país, que es el Trópico. Estamos también con...